Ya desde 1995 veníamos trabajando en esto. No había casi equipamiento, habíamos puesto a presidencia de la nación los primeros equipos, los primeros servidores, y veíamos cómo empezaban los ataques. Nuestro centro de capacitación eran los bares. Los juntábamos con amigos, armábamos redes, y jugábamos desde ahí, practicábamos. No teníamos nadie que nos enseñe. Solamente estaba Internet, con una conexión pobre en ese momento, para hoy, para nosotros era genial, y desde ahí teníamos que capacitarnos. Pasaron los tiempos, viven la pandemia, y pudimos ver que aquello que de a poco se iba construyendo como una amenaza, el crimen organizado lo tomó. Lo tomó porque supo trabajar, supo verlo como una unidad de negocios. Hoy atraviesa todos los delitos. Hoy, si hay un delito, alguna clase de evidencia digital hay. Sea para la organización, sea dejando algunos rastros, sea para la construcción de ese delito. Como dije, nos agarró la pandemia. De pasar a tener 600 causas, tal vez, por mes, por año, pasamos a tener 2.200. Y nuestras fuerzas necesitaban estar, no solamente con tecnologías, sino capacitadas. Nosotros en ese momento contábamos con el material que teníamos, y empezamos a trabajar mucho con software libre, con código abierto, reunirnos con otros profesionales, y nos dimos cuenta de que todos teníamos la misma necesidad. Con la doctora Granada, aquí presente, pudimos ir a Naciones Unidas, a un grupo de expertos, y ver que no era Argentina. Era el mundo. El mundo se había quedado atrás. Las organizaciones criminales, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, todas estaban totalmente avanzadas en esto. Pero el mundo de la seguridad, el mundo de la justicia, todavía estaba desarrollando sus primeras defensas. Ante eso, y con la anuencia del Ministro de Seguridad, Níbal Fernández, decidimos crear este programa. Este programa no solamente para dar equipamiento y que un día a miércoles van a ser entregados, porque si quieren eso es lo que menos importa en esto. Sino para poder juntarnos y trabajar de forma federal con cada una de las personas, con cada uno de los miembros de las fuerzas, para preparar esta avanzada, que es la respuesta del crimen organizado. Dije personalmente, es un día muy especial, porque allá por el mes de abril, marzo, el doctor Gustavo Aguirre, cuando estaba al frente de la cartera del Ministerio de Seguridad, me dio la misión de tener que ir a Buenos Aires a poder empezar a crear estos lazos y estos vínculos, porque en Catamarca se tenía que hablar de ciberseguridad, en Catamarca se tenía que trabajar sobre el tema. Estábamos con muchas causas, con muchos casos que llegaban a nuestro ministerio, y que lo digo hoy, quizás con mucho orgullo, en su momento no sabíamos por dónde encararlo, no sabíamos qué responderle al vecino, a la vecina de lo que ellos nos estaban preguntando. Entonces, a partir de ahí, y ante una decisión, no solo de nuestros ministros, sino en ese momento, sino también del gobernador, decidimos empezar a trabajar desde la prevención, por un lado, armando un esquema preventivo. A raíz de ahí surgió esta otra parte, esta otra etapa, que era la etapa investigativa, en donde en marzo del año 2021, se creó dentro de la órbita del Ministerio y dentro de la órbita de la Jefatura de Policía, la División de Ciberdelitos, y acá hago un paréntesis también, marcando esta importancia de trabajar en equipo, y por qué mi alegría de que las ministras de la Corte estén hoy acá, de que el fiscal general esté acá, de que el fiscal de instrucción esté acá, de que las facultades estén acá presentes. Porque inmediatamente al mes siguiente que nosotros creamos dentro de la órbita del Ministerio la División de Ciberdelitos, en una acertada decisión del Ministerio Público Fiscal, también asignaron a la Fiscalía Número 7 que pueda trabajar en consonancia con nosotros en esta materia. Y hoy por hoy, creo que el orgullo es mutuo de saber que no nos equivocamos, que tomamos las decisiones correctas y acertadas en el tiempo que era necesario para nuestra provincia, quizás. Y hoy, a través de toda esta evolución que tuvimos, y estoy hablando de no hace más de un año y medio, y hoy estar acá trabajando con una demanda, como nos dijo Pedro, nosotros empezamos con las tareas de prevención, y me decía el jefe de Ciberdelitos, pasamos de tener 50 denuncias al año a aumentarlas al 300% en un mes, y decíamos nosotros, entonces, ¿en qué situación estábamos? Y teníamos una doble lectura. Primero, que había un problema que lo habíamos visibilizado ante la sociedad y que eran en ese momento las estafas, el grooming, y por otro lado también, es decir, alertamos a la sociedad y hoy la sociedad denuncia, y hoy la sociedad conoce, y hoy la sociedad distingue cuando está ante un ciberdelito, y también nos pareció importante, y seguimos trabajando, y hoy, en esta semana, que para mí y para todo el equipo, me parece tanto del Ministerio como de las Fiscalías, es una semana muy importante, hemos logrado que llegue a nuestra provincia esta capacitación, y a través de ella el equipamiento necesario para nuestras áreas, no solo para trabajar con el Poder Judicial, sino para trabajar con las facultades, con la parte educativa, porque es todo un proceso, todos tenemos que seguir aprendiendo.